Acabo de regresarme unos 25, 30 años o más en mi vida para con inmenso gusto saludar a mi querido Gonzalo Oliveros que tenemos ya tiempo de conocernos, bastantes añitos y mi Jessy Cervantes. No, 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 Jessy, Jessy, ¿qué te pasa? O sea, no puede ser posible. Bienvenido, gracias por estar aquí. Y bueno, Gonzalo, los dejo platicando aquí con Jessy y vamos a escucharlos en esta vida que la vida es cabrona, pero tú más. No estoy diciendo nada que no haya escrito Jessy Cervantes. Adelante, Gonzalo. A ver, a mí me da mucho gusto platicar con Jessy esta mañana porque, vamos, el camino de la radio nos ha traído a Fernanda, a Jessy y a mí por varios vericuetos, pero más allá del camino de la radio está el camino de la vida y creo que de eso trata mucho del libro que presentó el día de ayer Jessy en la Feria Internacional del Libro aquí en Guadalajara. ¿Cómo estás, Jessy? Buenos días. Gonzalo, qué gusto saludarte, verte. Soy un asiduo consumidor a tus redes sociales. Me da mucho gusto siempre que te veo, que te saludo. Fernanda, te extraño. Espero verte pronto. Qué gusto. Y de verdad, no sabes qué gusto me da estar al aire contigo. Siempre, y lo sabes, te has mirado por años, décadas, y bueno, pues, estoy muy emocionado. Gonzalo, qué gustazo platicar, y qué gustazo platicar, además de este libro que tuvo la oportunidad de presentar ayer, en la que tuvo un arranque polémico, pero que yo siempre digo es un acontecimiento que fuera de la politiquería debe servir de orgullo para los que luchamos por estar ahí, para el público que luego entre, paga sus 25 baros, se da su bañada de este humo desinfectante, y pues va y consume, y compra, y se divierte, y se la pasa bien. También chicos acostados, leyendo, familias, ayer tuve la oportunidad de estar ahí prácticamente todo el día. Pienso ir toda la semana a darme una vuelta, y es, yo creo que fuera de todo esto que te digo, creo que es un ejercicio importantísimo de letras, de pensamiento, muy necesario para jóvenes. Vi muchos chicos ayer, y me dio muchísimo gusto. Estoy platicando con los medios, muchos medios ahí transmitiendo, y me da mucho gusto a mí estar ahí, y esforzarme por llegar, por luchar, por estar una vez más, estuve hace dos años, y ahora regreso. Ayer estuvimos presentando La vida es cabrona, pero tú más. Una obra sencilla, ligera, de mucha reflexión, de mucha experiencia, en donde además estamos siendo ilustrados por Alejandro Magallanes, que es un maestro de la ilustración, que me entendió perfecto lo que queríamos. Trabajo ahora con un compañero de Toyal Independiente aquí de Guadalajara, que se llama Ordinal Books, y después de haber estado en Penguin Random House, y de haber estado en Urano, me decidí por este camino de la independencia, de ver qué pasa, cómo nos sale este ejercicio, y estoy bien contento. La verdad es que estoy feliz de estar aquí. Aparte, es un gran motivo para saludar a los amigos, a los amigos de la radio, a los amigos de la tele, venir, y saludar a tanta gente con la que crecí aquí en Guadalajara, y volverlos a encontrar, y ahora a ustedes. Oye, mi querido Jessy, ¿qué te dicen? Estabas platicando ahorita que hablabas con los jóvenes, que veías a jóvenes acostados leyendo un libro en la fil. ¿Qué te dicen los jóvenes cuando te has acercado a platicar con ellos? ¿Qué escuchas? ¿Qué les preocupa? ¿Cómo piensa hoy un joven, Jessy? ¿Sabes qué? Ayer platicaba porque estaba yo perdido buscando el stand en donde estaba leído. Y había tres chicas allá, textual acostadas, con sus mochilas, estaban leyendo, y yo les pregunté para dónde estaba el pasillo doble L. Me voltearon a ver con el servicio, y seguro no había venido nunca, y no sabe cuál es el segundo internacional nacional. Yo se ubicaba, pero me perdí con el pasillo, y yo les pregunté, le digo, oye, ¿y qué compran sus libros aquí que leen en el año? Porque luego es como una leyenda, ¿no? De acá que supuestamente vienes a la fila y compras los libros un año. Y la verdad es que me constataron, la verdad es que no tenemos varo, pero venimos a escuchar a los autores, a verlos, a quienes tienen el libro abierto, medio releer, y a convivir, ¿no? Entonces es un espacio de convivencia. La verdad es que tampoco es que un joven tenga como para comprarse 10 libros. El precio promedio del libro debe andar en 200 pesos, ¿no? Por ahí, 190, 250, debe haber algunos más caros, pero el promedio digamos 200. Si un chavo quisiera comprar 5, son mil pesos. Realmente no es que todos los jóvenes de este país ahorita tengan mil barras para venir a comprar libros, que luego tampoco es que estén tan acostumbrados. Yo creo que hoy en día leen más post, o ven mucho más video de este que en Real Consumen que leen, pero por lo menos ellas se habían comprado uno y decían que más bien iban como a escuchar, ¿no? A las pláticas estas que luego dan los autores, que damos los autores, y que son las que medio le dan la idea de para dónde fue el libro. Eso fue lo que me comentaron y platicé con ellos. No he platicado con muchos, la verdad es que fue con ellos, y me resultó muy interesante, muy simpática a las chicas acá de la prepa 7. Gonzalo. Me quedé pensando en lo que decía Jessy, de que la gente iba a escuchar y que había una gran competencia, fundamentalmente porque la gente no tiene el suficiente dinero para comprar libros, y entonces ahí viene la combinación de los dos elementos que te traen aquí a la fir. Por un lado, que eres una persona muy escuchada, Jessy, pero al mismo tiempo estás en una competencia enorme para que compren tu libro. ¿Cómo poder combinar las dos cosas y que la gente se convenza de que lo que traes en el libro no es necesariamente lo que escuchan día a día en tus programas? Ah, qué buena reflexión, qué buena pregunta. Fíjate, Gonzalo, que lo primero que hay que hacer es darte cuenta que no vas a llegar, porque nunca he tenido una expectativa de ser alguien que se convierta en un bestseller, ¿no? Si no he tenido como la expectativa de que la gente reciba lo que yo le entrego con el compromiso de que es algo muy personal y muy descendible. Entonces, cuando escribes algo en las redes sociales, lo borras o recurres al Photoshop. Es que fue Photoshop, es que me hackearon, es que Community Manager. Aquí no, aquí queda para siempre. Y cada cosa, cada punto, cada coma, lo tienes que defender, lo tienes que avalar. Entonces, yo siempre soy un convencido de que la gente que me escucha en la radio de lunes a viernes, pues va a consumir mucho del contenido que le doy en redes, mucho del contenido que es diferente, mucho del contenido que me lee, mucho del contenido que me ve, pero yo estoy muy seguro que este libro les va a engachar. Soy mucho de frases. En la radio yo siempre analizo frases, reflexiono sobre frases, sin que el programa se trate de eso. Soy muy musical, hago que se consuma mucha música. No me meto en la vida personal de nadie, justamente para que nadie, tratar de que nadie se meta con la mía, que eso luego es bien difícil. Pero esa es la consigna, simplemente que vean una manera de pensar, una manera de analizar. Hoy hay, yo creo que más coaches, no sé de qué opinen, pero hay más coaches que tutoriales en YouTube. Es impresionante, ¿no? Bueno, de hecho a mí me parece que el término coach ya está tan vapuleado que no te nombres coach, porque entonces entras en un sector de la población en donde no necesariamente eres una gente preparada. Fíjate, ¿hasta dónde llega ya cómo han vapuleado el término de coach? No, vapuleadísimo. De hecho, yo me certifiqué, hice una certificación hace 12 años en coaching personal. Lo practiqué algún tiempo, o sea, algún tiempo tomé coaching, de coaching. Después me convencí que no hay como la terapia y regresé a terapia. No debí haberlo dejado cuando me decidí por el coaching y hice de lado esa etapa, esa parte, porque yo creo que el compromiso de esto es prepararte, entregar algo sumamente comprometido por la gente a la que consultes, por el equipo que armes. Es muy complicado pensar que alguien le escriba solo y crea que sin poner en tela de juicio lo que estás escribiendo, tú tienes la verdad absoluta. Pues dejé de lado un coach y es un libro de experiencia, Fer Gonzalo. Es un libro de lo que te puede decir alguien que como padre tuvo que recibir algún día la sentencia de un hijo o de una hija que llegó y se paró frente a ti con un valor espectacular y te dijo que era gay. Y vaculeado, sentimental y emocionalmente había que seguir adelante, había que seguir, había que aceptar y había que dar mucho amor. Soy un hombre que le ha gustado mucho trabajo, Fer Gonzalo, no me han regalado nada. Yo soy de Guadalajara, mi padre érico del Politécnico, mi madre es química farmacobiólica de la UDG, trabajaron en el Seguro Social toda su vida, mi madre y mi padre después se independizó, tuvo farmacias aquí en Miraballe, en Polanquito, en la Colonia Perrocarril. Yo estudié en la Escuela Pública, estuve en la Urbana 35, en la Técnica 4, en la Prepa 1. No, es una historia... Para quienes estén en la FIL, en Guadalajara, pueden comprar el libro de Jessy Cervantes, La vida es cabrona, pero tú más. Jessy, luego nos platicas, por favor, ya no nos va a dar tiempo. El título, ¿cuándo sentiste que la vida era cabrona y ya nos estabas contando cuando te tuve que cortar? Pero bueno... Sí, 2020, yo creo que no hubo quien nos sintiera que la vida es cabrona, ¿no? Esa sacudida que nos dio el destino, ese 2020 que nos puso como en las cavernas en casa, teniendo que ir a misa por Zoom porque había muerto la madre de un amigo, que llorar la muerte de algún otro, eso inesperado que de pronto nos hizo cambiar, sufrir todos, perder algo todos, pues me hizo reflexionar en torno justo a eso, que la vida es cabrona y yo siempre digo, quien diga que no, que levante la mano porque habrá mucho que platicar con él, debe ser algún santo venido de alguna parte. Sí, te mando un abrazo, Jessy, me da mucho gusto escucharte y bueno, Gonzalo, para concluir este espacio, tus recientes y últimas preguntas para con Jessy, pero quiero agradecerte, Gonzalo, que toda esta semana vamos a tener, gracias a ti, un contacto con la FIL de manera importante y con sus escritores, con muchos de ellos. Mira, yo creo que tenemos que dar este paseo, porque así como Jessy tiene esta dualidad en donde no nos está hablando necesariamente de radio, sino que nos está hablando de cuestiones que van más hacia el género humano, hacia la experiencia humana, así quiero ir pasando por distintos autores que tengan una reflexión más allá de su cotidianeidad o de su trabajo o de lo que conocemos y yo le preguntaría para terminar a Jessy muy rápido, ¿cuesta trabajo desnudarse hacia la otra parte que no conoce la audiencia de uno? Mucho trabajo, pero termina siendo un ejercicio muy liberador, es decir, creo que el desnudarte y entregarte además en letras termina siendo algo que te hace sentir mejor y que te hace estar tan abierto para entregar como para recibir y eso de verdad Gonzalo Fer te hace sentir mucho más ligero para el andar y lo que tengas que andar. Jessy, pues un fuerte abrazo, Gonzalo, cuéntanos, ¿te quedas hasta cuándo? ¿Cómo está el tema? Regreso, estoy en la fila hasta el miércoles, el miércoles regreso a ver el informe que tiene el presidente López Obrador en el Zócalo en esta reunión multitudinaria a la mitad del Omicron y regreso al final de la fil también para ver qué es lo que está sucediendo. ¿Tendrá algo que informar? Sí, eso dijo hoy en la mañana que tiene que informar cosas, me imagino que tiene que ver con vacunación, muy importante eso. Bueno, ahora una profunda agresión a Carmen Aristegui, ¿no? En fin, creo que las cosas de repente si no estás con él estarás siempre en contra de él.